...de neumonía, adquirida en comunidad de la que vamos a hablar hoy. Bueno, experiencia, estudios, ¿qué más? ¿De dónde están leyendo ustedes? De la Nelson, de la Jeffy, ¿qué más? Entonces miren, la medicina basada en la evidencia, ¿cómo? Artículos, son como, por lo que están hablando de muchas cosas. Experiencia, es correcto, ¿experiencia de quién? ¿De quién? De otros médicos. Del médico, sí, del profesor, del maestro, del colega. Entonces hay una experiencia. ¿Qué más constituye o compone la medicina basada en la evidencia? Se dicen estudios, ¿los estudios en qué se traducen? En la mejor evidencia disponible, ¿sí o no? Porque uno tiene que saberle en un artículo, en un artículo me sirve, no me sirve, ¿sí? Cómo fue la muestra, en qué población se hizo. Eso es medicina basada en la evidencia, ¿correcto? No falta nada. Este círculo rojo. Toda esa experiencia y toda esa mejor evidencia disponible, ¿sí? También tiene que ir en consonancia con algo que se llama la expectativa del paciente. O sea, que el paciente le sirva esa experiencia que ustedes están obteniendo y adquiriendo y esa evidencia. ¿Con qué se trata la bronquiolitis en Irlanda? ¿Con qué? Con oxígeno, ¿correcto? ¿Cómo se trata la bronquiolitis en Colombia? Con oxígeno. Es una muy buena evidencia. Está su profesor de acuerdo con eso. Él lo aplica. Y el paciente espera que le pongan oxígeno si tiene tirajes o... Si uno le explica, ¿correcto? Que es sinus hipoxemia. Eso es medicina basada en la evidencia. El salbutamol. ¿Ustedes han visto usar el salbutamol? ¿Cómo funciona esa vaina? ¿Cuál es el mecanismo de acción del salbutamol? Es un metadóxido. Ese es el fármano. ¿Y cómo actúa? Es un bronquiolacador. Ese es el efecto. ¿Sí? El efecto que ustedes buscan es bronquiolacar para retornar a un flujo laminar. ¿Sí? ¿Pero cómo actúa? En el músculo. ¿Sí? Ese es el efecto. ¿Sí? Abre el bronquiolitis. Actúa a nivel del músculo liso. ¿Pero cómo actúa? ¿Ustedes han formulado? ¿Desde cuándo conocían el salbutamol? Desde medicina interna. Eso fue hace 2, 3 años, por ahí. ¿Cómo actúa? ¿Cómo? Relajante. ¿Pero cómo es ese efecto relajante? Actuando sobre los receptores beta 2. ¿Será que el beta 2 actúa a nivel del músculo liso? ¿Sí? A través de mediadores del AMP cíclico que relajan el músculo, bloquea la entrada de calcio. ¿Sí? Y relaja el músculo. ¿Será así? Quienes decir que es un medicamento que usamos todos los días y no nos acordamos cómo actúa. ¿Sí? Entonces, esas cosas básicas, ¿sí? Que también hacen parte de la evidencia. Vuelvo y les pregunto. ¿Ustedes han visto usar beta 2 en bronquiolitis? ¿Sí? ¿Inhaladores de...? ¿Les ha llevado niños con bronquiolitis? ¿Ustedes dicen que sí? ¿Y les han mandado inhaladores? Sí. ¿Qué evidencia hay de eso? No hay una evidencia. No hay una evidencia. ¿Cierto? Los estudios no son conclusivos a hoy. ¿Sí? 2016, marzo. ¿Y cuál es la experiencia de sus profesores? ¿Por qué lo mandan? Oiga, porque yo he visto que algunos se mejoran. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Es correcto? Entonces, ¿qué pasó con estos artículos que estoy descargando? ¿Y el paciente sale feliz? Sí. Sí, sale porque me dieron un inhalador. ¡Qué chévere! Con eso se va a mejorar mi hijo y con la inhalocámara. ¿Alguien tiene una inhalocámara por ahí? ¿No lo trae, no? Entonces, eso lo veremos de hoy en 8. Le estoy votando este dato porque de hoy en 8 siglos va a preguntar esto. Porque es sibilancia recurrente, asma, vamos a entrar en otro panorama de enfermedad respiratoria. Pero fíjense que la expectativa del paciente acá se cumplió y esto. Ahora vuelvo y les hago la pregunta. ¿Por qué ustedes están empezando a ver ahorita hasta niños con enfermedad respiratoria? Ya se están llenando las urgencias, ya los turinos se están poniendo pesados. Y les digo que este mes de marzo es suave. ¿Ustedes conocen algo que se llama... Eso lo ven en epidemiología. El periodo inflamatorio. Se conoce así. O los rezagos inflamatorios. ¿Saben lo que es un rezago inflamatorio? ¿Cuánto demora en incubarse o en propagarse un virus influenza? Entonces llega un niño con influenza preescolar de 3 años que va a un jardín infantil por aquí a las afueras de Chile. Y el niño está tosiendo. Entonces, ¿qué le van a decir a esa mamá? La mamá lo lleva porque tiene fiebre 38 grados, tiene mocos y una tosecita. Y ustedes le dicen, ah, tirámosle un pan en mirada, alzamos exagerados, le sale un virus influenza. ¿Cuánto demora ese niño exparciendo ese virus influenza? De 10 a 15 días. ¿Y cuánto dura un adulto eliminando un virus influenza? 7 días. ¿Pero por qué tan diferente? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué recomendación le vamos a dar a esa mamá con ese niño? Para que no se nos lleven las urgencias. Un niño punza el tapabocas. ¿Un niño punza el tapabocas? ¿Desde qué edad ya se lo deja? Desde los 3 años. ¿Sí? Eso hay que saber. Eso es muy importante. Porque la clase es de neumonía. Y neumonía es fácil. ¿Cómo se agnifica neumonía? ¿Vale tú? Por imágenes. ¿Cuál es la clínica? ¿Tres días de fiebre? O al cultivo. Pues ya se los pintaba. ¿Cómo dan los infecas? Esa es un rural. Se dañó la... Cuencia respiratoria, muchachos. Ya me lo habían dicho. Cuenten las respiraciones en un minuto. ¿Te acuerdas con lo que dice ayer? Cuenten las respiraciones en un minuto. Y si ustedes cuentan las respiraciones, si el niño es menor de dos meses, ¿sí?, consideramos neumonía más de, ese es el verdadero diagnóstico de la neumonía, para nosotros, que sí, que la vamos a tomar la radiografía, que la vamos a, sí, pero es que la clínica, como ustedes ya lo dicen, es lo que nos va a permitir, que ustedes ven al niño con fiebre, ¿qué tipos de neumonías conocen ustedes? Hay las neumonías virales, las neumonías bacterianas y las neumonías por gérmenes atípicos, cásense con esas tres. En un momento histórico, Colombia tenía uno de los programas de salud pública más robustos en Iberoamérica, que era ¿cuál programa? ¿Cuál es este? El programa ampliado de inmunización. Nuestro país era el ejemplo a nivel mundial de lo que era vacunar, ¿sí?, y poder erradicar enfermedades. Viene la década de los noventas, ¿qué pasó en 1990 al 91? La constitución cambió, cambió esa constitución, desaparece la constituyente. Y tenemos la nueva constitución, ¿sí?, que nos rige actualmente con todas sus modificaciones. En el 93, ¿qué pasó? Hay muchos de ustedes están todavía en colegio, ¿sí?, primario, ¿no? No, acá tienen acero, entonces yo estoy más viejo. Y ahí todavía están en el colegio. ¿Qué pasó en el 93? Que nos afecta a nosotros. La ley 100. ¿Cierto? Y aquí muere la salud pública colombiana, porque esa ley no contempló la importancia de la salud pública y se enfocó únicamente a desarrollar clínicas, tecnología. Nuestro país entró en un desarrollo médico, técnico, científico tan alto, que logramos alcanzar estándares internacionales. Transplant, STAC, SPEC, llegó toda la tecnología, aparecieron grandes clínicas, ¿sí?, y hospitales generales, pero se perdió la salud pública. Viene el año 96, ¿qué aparece en el 96? Bueno, antes del 96, en el 89, aparece una estrategia, en Colombia, que se llama IAMI. ¿Sí saben qué es IAMI? Amigas de la mujer de la infancia, en el 89. Entonces la idea era garantizar la lactancia materna hasta los 6 meses, ¿sí?, para evitar la aparición de la desnutrición. En el 96, ¿qué llega, o qué se desarrolla a nivel internacional? IEPI. Esto no es nuevo. Ya lleva. Llega a Colombia en el año 2000. Ya entramos en este siglo. Miren todo lo que ha pasado. En el año 2000 empieza la implementación de IEPI en Colombia. En el año 98, ojo con esto, jóvenes. En el PAI se incluye una vacuna que generó muchos cambios en la enfermedad respiratoria. ¿Cuál vacuna creen que fue? ¿Cuál? Neomococo. Influenza. Hemófilos influenza tipo B. Se incluye en el PAI. El hemófilos influenza tipo B es agente etiológico de qué enfermedades. La epiglotitis. ¿Han visto alguna? Ojalá no las vean porque eso es de intubación inmediata. ¿Ok? Yo no he visto, alcancé a ver una, pero fue muy dramático. Precisamente para este año. Yo estaba rotando con ustedes en pediatría. Epiglotitis. Dejamos de ver meningitis por este agente y neumonías complicadas. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico para el hemófilos influenza tipo B? Yo no voy a tener ni idea. La hayna ya no se ve casi. Hay que sospecharlo. Pero cuando uno tenía un paciente con hemófilos influenza tipo B, se administraba ampicilina a dosis meningias. ¿Sí? Día. Kilo día. Más cloranfenicol. Así trataban los profes. ¿Sí? Con su experiencia en ese entonces. Ampicilina cloranfenicol. ¿Ustedes han visto formular cloranfenicol? Menos mal, ¿no? Porque eso que ocasiona. A ver, recordemos farmacología. ¿Quién? ¿Cierto? Ese genera muchos problemas secundarios. El cloranfenicol, la ampicilina, se va a crear problemas. Todas las usamos. ¿Claro hasta ahí? Llegó el año 2000. Tasa de mortalidad para Colombia, ¿cuál era? 40 niños por 100.000 menores de 5 años. Se morían en un jurgo. ¿Cuál era la principal causa de mortalidad? ¿Cuál agente? ¿Cuál agente está implicado en esa mortalidad a principios de este siglo? Hace 16 años. El neumococo. ¿Cuál otro? El estafilococo. ¿Qué otro? También los virus. Pero la principal causa de mortalidad a principios de este siglo eran las neumonias bacterianas. Bacterianas, que no se les olvide. Entonces el ayepi, el primer ayepi que salió, clasificaba las enfermedades respiratorias de dos formas. Se decían aquí al niño. Entonces, la clasificación de los médicos de principios de este siglo era ira no neumónica, ira neumónica. A la ira no neumónica correspondían el cru, ¿qué más? La otitis, la rinofaringitis, etc. Y las iras neumónicas eran todo lo que silbara, lo que tuviera roncus, lo que tuviera tirajes. O sea, que si ustedes veían a un niño con tirajes, con roncus, ¿cuál era el tratamiento? Antibiótico. Para ese entonces penicilina, pisilina o trimetropin sulfa. Entonces, con esa estrategia tan sencilla, se logró empezar a disminuir las tasas de mortalidad de los niños. ¿Qué sucedió en el año 2008 en Colombia, en el Palma? ¿Qué se incluyó? En el 2008. La vacuna contra rotavirus. ¿Sí? Mejoraron ciertas condiciones, por lo menos en Bogotá, de acceso a agua potable. Mejoraron condiciones sociales. En el año 2005, cambian esta clasificación. Y está la que ustedes ceden actualmente. Que es neumonía grave, neumonía en amarillo y toso resfriado. ¿Cómo se diagnostica neumonía grave según el ayecto? Todo niño que tenga tiraje, ¿sí? Que ya se le haya descartado si la ansia o las demás cosas. ¿Correcto? Neumonía es aquel que ya se... No, ni silba, ni tiene otras cosas. Puede ser de sectores finos, pero respira rápido. Y toso resfriado. Pues es toso resfriado. Entonces a estos niños se les daba antibiótico. Se les seguía dando antibiótico. Los infectólogos pediatras chocaron mucho. ¿Sí? Con esta estrategia. Porque decían que íbamos a generar resistencia a los antibióticos. Y se generó. Se generó resistencia a los antibióticos. Pero también se disminuyeron muchas mortalidades de los niños. ¿Sí? ¿Qué pasó en el año 2010? Ahí sí se incluyó qué vacuna. Para todo el mundo, ¿no? Porque desde antes ya estaba la de neumococo. Solamente para prematuros. Bajos pesos al nacer y enfermedades crónicas. Cardiopatía o neumopatía. Y uno tenía que llenar ese... No, pozo. Ah, no, el CTC. Uno llenaba el CTC. Vaya a la EPS y la autorizaban o no. En el 2010 ya se incluye para toda la población general. Menores de 5 años. La vacuna contra neumococo. ¿Y eso? ¿Qué impacto creen que tuvo? Sobre el manejo de la neumonía. ¿Qué genera una vacuna? ¿Quién cree que genera una vacuna? Disminuye las resistencias. ¿Sí o no? Porque es estimulado el sistema inmunológico. O sea, un niño de 6 meses ya tiene con qué defenderse frente a ese neumococo. Entonces, la ampicilina, la penicina cristalina volvieron a ser útiles. Las tasas de resistencia disminuyeron. ¿Qué más pasaba con esa vacuna? Disminuía la probabilidad que se complicaran a los niños que les daban neumonía. ¿Correcto? Y siguió disminuyendo la tasa de mortalidad. ¿Qué pasó en el año 2012 en Colombia? Sale la IEP que ustedes tienen hoy en sus manos. Porque cuando uno controla una enfermedad, ¿qué sucede? Emergen otras. Entonces ya la neumonía, esta clasificación que está en esa página, ya no era la principal, sino la de desplazar nuevas enfermedades. Porque empezábamos a ver, oiga, y los virus nos están produciendo cru... Nos producen bronquiolitis y nos producen síndromes civilantes recurrentes. Entonces, primero, ¿qué vamos a pensar? Las virales. Es lo que estamos viendo. Eso que estamos viviendo a hoy, 2016, los países anglosajones o del primer mundo en ese entonces, o más desarrollados, lo estaban viviendo acá. O sea, digamos, 16 años o más de retraso en el control de enfermedades. Entonces, con esto sí les ha caucado el impacto. IEP no es nuevo. IEP ha tenido mejoras. Y ahorita está la IEP 2016, que está en trabajo. No ha salido. Y tiene algunas reformas. Va a salir el virus Zika, el virus chikungunya, y otros tipos de manejo más alineados con lo que es las guías del ministerio de este país. Claro, hasta ahí la historia. Ya entienden por qué es importante ese librito. Ya entienden por qué es importante verle, contarle, perdón, las respiraciones a un niño en un minuto. Entonces, la enfermedad respiratoria es un problema, ¿sí? Que usted lo está viviendo ahorita en urgencias, y yo también lo estoy viviendo. Porque genera mucha morbilidad y mortalidad. ¿Sí? Y es la primer causa de mortalidad infantil en mayores de un mes. Este PAI es un PAI que es del 2006, igual hay una actualización del 2008, pero sigue siendo tan vigente porque la neumonía sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en los niños. La segunda es la diarrea. La diarrea y una mayor proporción, aunque no la vamos a incluir para hoy, de la mortalidad por causas neonatales y los neonatos. Como habíamos hablado de la medicina de hacer la evidencia, esta es la descripción del conjunto de la evidencia. Te vamos a leer, tú que tienes buena voz y estás ahí, léenos qué es todo eso. Leen. Descripción del conjunto de la evidencia. La neumonía es un preso inflamatorio agudo de paréntesis pulmonar, generalmente de etiología de infeccios, virus y bacterias. Aunque algunos irritantes químicos, fenómenos aspirativos, migración de parásitos al pulmón, entre otras cosas, pueden generar neumonía. Esta entidad se presenta como ocupación del espacio aéreo y o participación intersticial en algunas oportunidades con ocupación de la pleura. Es reconocible radiológicamente y evidenciada por una clínica que depende de la edad, la constitución del paciente, momento epidémico, vacunas previas, gravedad del cuadro clínico y de la etiología. Es decir. ¿Listo? Es una neumonía, ¿sí? Algo en el alveol. ¿Correcto? Entonces, acá está nuestro niño nuevamente. La nariz, la garganta, broncos, bronquesitos y los pulmones. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla una neumonía? ¿Cómo empieza una neumonía? Bueno, no importa. ¿Por qué? Por lo que dice ahí. ¿Por qué empieza una neumonía? ¿Cómo empieza una neumonía? ¿Han visto niños ya lo que llevamos desde ese semestre? ¿Cómo crees que empieza una neumonía? ¿Cómo? Fiebre, una rinofaringitis. ¿Qué da fiebre? ¿Qué más da una rinofaringitis? Irritabilidad. Irritabilidad. Entonces, empieza con un J00X y la brisa. Sí. Rhinofaringitis. ¿Cuál es el que se desarrolla?